hola amigos soy Yaro39 y en este vídeo voy a tirar un tirón de orejas a aquellos que seguís escribiendo con dos dedos porque tenemos en el centro de software gratuito un magnífico tutorial para aprender mecanografía que no olvidemos que mucho ratón mucho trackpad mucho gainpad mucho pad pad pero la base de la escritura en el ordenador en la mecanografía y la dejamos de utilizar y luego pues perdemos agilidad y perdemos tiempo en tener que buscar letras y caracteres y demás y esto antes por esto se pagaba por estos cursos y para qué pagar por ellos si lo tenemos gratuito tenemos un curso de de mecanografía en castellano muy bueno que se llama clavar o clavar o aquí está es gratuito y vamos a verlo un poco por encima para recordarlo tenemos aquí un menú que tiene una introducción que nos enseña desde cómo todo está en castellano desde cómo poner las manos los dedos donde van puestos las teclas que ocupa cada dedo una introducción muy completa vamos yo de esto en su día hice un curso de mecanografía y luego empezamos con un curso empieza el curso básico y te y pues poquito a poco podemos ir empieza con las letras de los dedos índices claro la f j f j j espacio f f j f j así vamos practicando con las letras más fáciles podemos ponerle un pedido para que pite si nos equivocamos el fe j f j f espacio j f j f y así vamos Tiene un curso básico de primeros pasos, luego de adaptabilidad, practicar con teclas al azar, velocidad, practicar con palabras al azar, fluidez, practicar con textos completos. Es totalmente en castellano y es el sistema QWERTY, o sea que lo tenemos más fácil y de vez en cuando puedes hacer una pequeña práctica que ya tiene fluidez, pues podemos hacer unos ejercicios de velocidad. Lo, una, la, por, finales, ante, de, después, la, no, son palabras al azar, pero ya me he equivocado. No, mayoría, solamente, como me ha dado las caras, hacen, hay que me equivoco, puede, punto, la, la. Ahora, son frases sin sentido, con el único pretexto de hacernos mecanografiar. Y practicando con esto, conseguiremos cada vez más velocidad y no tendremos que perder luego tiempo en mirar el teclado a la hora de escribir. Yo ya estoy cansado y es un parrafito, pero con que hagamos un parrafito al día, mejoraremos nuestra velocidad enormemente para escribir textos y en el terminal. Que no tengamos que andar, que podamos copiar los comandos con velocidad y no dependemos siempre de copiar y pegar. Que se nos note profesionales, pues este programa está muy bien, porque nos hace recorrer todo el teclado. Vamos, yo estoy metiendo aquí la pata. Estoy hablando en cuenta religiosa punto enter. Pues luego te saca las estadísticas, tiempo transcurrido, la proporción de errores, una precisión del 96,1%, el objetivo es un 95%, o sea que tengo bastante precisión. Y tengo como objetivo llegar a las 50 pulsaciones por minuto. Me pone de comentario, estupendo, ahora tiene que empezar a correr. Puede llegar a las 40 pulsaciones por minuto, pues esto haciéndolo una vez al día, pues mejoraremos bastante nuestra velocidad y nuestra corrección al escribir. Es un consejo de vuestro amigo Yarot39 para todos los amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Siempre educativo.